Hola y bienvenidos a un nuevo video en la sección de hace un año recorriendo los museos con Gustavo En esta ocasión le toca la visita al museo de la fotografía En este recorrido, en este recorrido imagino que está Tomoyo grabando estos videos la amiga de Sakura Tomoyo día, ay que fantástico lugar el museo de la fotografía Continuamos con el segundo piso Estamos en el segundo piso El segundo piso Que asombroso cuadro Wow Lo tenemos en el museo de la fotografía Esto es fantástico Fantástico El museo de la fotografía sería un buen lugar para Tomoyo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantastic!